para por el centro de costello vaya tapón sobre la acción del 6 tiros basas con la trota buscando el bloqueo de augusto lima se protege basas que bien para el tapón sobre la acción de augusto lima segundo de costello madre mía la parada de costello el primero y el segundo al real madrid va a beneficiar a san paulo burgo 61 por ciento pueden participar en el twitter tanto de acb como de movistar básquet y parcial abierto de chocero para el conjunto canario citipaldo víctor benítez de tres vaya triplazo de víctor benítez vivimos la emoción de estos últimos seis segundos a ver quién se la juega hasta la cocina lecón no lo ve claro lecón vaya canastón de lecón está en 12 puntos la encarar y hacer ataques largos al rival que pase el tiempo 5 de posición borús y rompiendo la pintura rompiendo la zona por el centro balón para macfadens y tenemos a rivero primero para víctor benítez de 3 el triple benítez voy a triplazo de benítez para poner por delante a falta de 20 segundos a san paulo burgo la sube marco 15 segundos 14 13 o marco empate el partido marco empate a 78 esto se agota a 5 segundos macfadens con la pelota lanzamiento de 2 de macfadens el buen que no entra nos vamos al tiempo extra javier rabaseda balón para harper jugando las cuatro esquinas pero muy poco tiempo triple dejar de triplazo de harper más seis para el balay gran canaria y y y Gracias por ver el video.